Miren que en su descendencia, el séptimo desde Adán es la América, y ahí vemos por primera vez la poligama. En la séptima generación vemos un hombre demasiado atrevido, demasiado irrespetuoso. Este sí que demuestra que no tiene que ser, el sediente que es, no tiene por qué respetar a nada, ni nadie, ni leyes, ni nada. Y él toma dos esposas y tiene una canción en la que dice, he matado a un hombre, cínico, desvergonzado, y lo hace como si fuera algo bueno, y así es como está el mundo hoy. Las maldades, las barbaridades que se hacen, los pecados que se cometen, ya no hay vergüenza en proclamarlos, ni contarlos, ni decirlos. Y también se nota en este hombre un hombre vengativo. Dice, si siete veces será vengado Caín, la meca en verdad, setenta veces siete será vengado. ¿Qué encontramos nosotros con Jesucristo y Pedro? Este hombre habla de una venganza, setenta veces siete, pero con Pedro y Jesús, ¿qué hemos, les recuerda algo, setenta veces siete? Perdón. Perdón, perdón. Con Jesucristo, setenta veces siete. Hay perdón, hay misericordio, corto, así de grande.